Cuando camino triste y solo, abrazado al destino, me pregunto si este tiempo es mi asesino. Tus latidos son mis pasos, tus besos son mi respiro, tu cuerpo una poesía en mi camino. Oh, 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 oh. Viviendo en armonía, tú te cuelas en mis sueños, mil fantasmas día a día, Renaciendo cada día de palabras e ilusiones que rompen mi armonía Detenerte frente a mis ojos fingiendo una falsa alegría Hoy ya te di por perdida, pero mi alma sigue herida por tu paso por mi vida No quiero un amor perdido, solo busco el olvido y arrancarse en la línea Fuera de mi vida No quiero un amor perdido, solo busco el olvido y arrancarse en la línea El lenguaje de los cuerpos, unidos en un momento Eterno pero violento, amor para ser feliz Eso no basta porque el amor no premia el esfuerzo Solo quiero estar en paz, muy lejos de estos recuerdos Hoy ya te di por perdida, pero mi alma sigue herida por tu paso por mi vida No quiero un amor perdido, solo busco el olvido y arrancarse en la línea No quiero un amor perdido, solo busco el olvido y arrancarse en la línea No quiero un amor perdido, solo busco el olvido y arrancarse en la línea Sigue mi amor, tu paso por mi vida No quiero un amor perdido, solo busco el olvido y arrancarse delirio Fuera de mi vida Chao Yeah Yeah Se le hago a tocar para desolvidar la miseria del mundo Y en drogas busco en total, cuando algunos llaman libertad Que se encuentra perdida en las calles de esta ciudad Él no lo soporta más, su cabeza va a estallar Dedos de acero, perseguido por monero, pero no hay dinero Sueño sin pleno, atrapado en un sistema, moro y prisionero Dedos de acero, deschazando para mí, estoy diciendo que no quiero Sueño sin pleno, sueño sin pleno, sueño sin pleno Digo, no te vas a nada, solo porque algo que fumar Para cubrir las heridas que nunca van a salar Todo es en la ciudad, dime dónde vas a estar Dedos de acero, perseguido por monero, pero no hay dinero Sueño sin pleno, atrapado en un sistema, moro y prisionero Dedos de acero, deschazando para mí, estoy diciendo que no quiero Sueño sin pleno, sueño sin pleno Digo, no te vas a nada, solo porque no quiero Lo haré todo que no quiero Digo, no te vas a estar Perseguido por problemas de droga y dinero Soy yo sin freno Atapado en un sistema por el funcionero Me voz de acero Desazando para brisa y diciendo que no quiero Soy yo hasta quiero Un segundo dedos, 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 dedos a cero 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 Dedos, dedos a cero, perseguimos por problemas de droga y dinero Sueños, sin freno, atrapados en un sistema pobre prisionero Dedos, dedos a cero, besos ando, balas y sandizando, no quiero Sueños, no quiero Sueños, sin freno, alas y sandizando, no quiero Sueños, sin freno, alas y sandizando Su pelo largo y su lento caminar Deja un aroma que nos hace temblar De su inocencia ya no queda más nada, mil aventuras destrozaron su cama Ellos no saben que esconder su mirada, se guardó el odio para entregarlo en llamas Y yo quería ayudarla con sus penas, pero ella solo me quería entre sus piernas Deja embriagarme con tu amarga cerveza, quiero drogarme y perder la cabeza Quieres ser dama para yo ser tu esclavo, en este juego no tengo nada claro ¡Para que tengo que haceroming! ¡No, es pobre! Alma de piedra no sientes, cuerpo desnudo y caliente Boquita muy agradona, loca bella y te podona Déjame dar de mil amas, quiero que ardas en llamas Luego despiertas tan acá, y olvidarnos de esta culpa ¡Suscríbete al canal! Deja de ser siempre la niña culpable, tu cuerpo es una atrapa para mortales Lo nuestro siempre pues será una mentira, un juego absurdo que no tiene salida Porque tu mente siempre es tan indesusada, reflejo exacto de una chica en reír Olvida esto, ya no tiene regreso, y entre tus piernas queda nuestro secreto Déjame darme con tu amaga cereza, quiero drogarme y perder la cabeza Quiero ser dama para los otros claros En este juego no tengo nada claro ¡Gracias! 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 Y perder la cabeza Quieres ser damba para yo ser tu esclavo En este juego no tengo nada claro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!